Los economistas españoles están preocupados. El 77% de los encuestados por el último barómetro económico del Consejo General de Economistas, en el que participan 500 colegiados de toda España, mantiene que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez será perjudicial para el crecimiento del país, al menos en este año 2024. Y no solo eso, 3 de cada 4 estiman que la economía española y por ende nuestro PIB empeorará en este primer semestre del año. Así, al considerar los efectos de la formación del nuevo Ejecutivo, la opción más elegida por los encuestados en este barómetro, cuyo coordinador es Carlos Alonso de Linaje, proyecta un impacto negativo en el crecimiento económico del próximo año, tanto que para el 47,5% afectará muy negativamente y para el 29,5% afectará negativamente, lo que en suma eleva hasta el 77% de los encuestados alrededor de unos 400 las expectativas pesimistas para el año 2024. El sondeo también recoge que el 73% de los economistas entrevistados considera que la situación actual de la economía española ha empeorado en alguna medida con respecto al primer semestre de 2023. Frente a estos resultados, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pits, subraya cómo esta encuesta pone de relieve una cierta sensación de pérdida de ritmo de nuestra economía para este año, algo de lo que venimos advirtiendo desde la Organización de los Economistas, afirmó en la presentación del barómetro. No en vano, para Pits lo que más llama la atención de este trabajo son los factores que afectan a nuestra competitividad con respecto a los países de nuestro entorno y que, según los encuestados, son los incrementos de impuestos y de los costes salariales. Es por esto que el presidente de los economistas señala la importancia de unos nuevos presupuestos generales del Estado, donde se tome en consideración la opinión de los economistas de este barómetro, porque todo apunta, señala Pits, a que tanto en materia impositiva como en costes laborales el margen de maniobra es casi nulo. Sin duda una bofetada de realidad de los economistas a Pedro Sánchez, que a pesar de que el presidente de España es economista, parece que no estuvo muy atento en clase, ya que sus medidas económicas están ahogando a los empresarios y la economía está empezando a resentirse. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.